Semiabastecidos. ¿Qué significa? Coincido con vos, Hugo, que una de las noticias del día es este anuncio de ayer de YPF para volver a exportar gas a Chile, pero bajo la forma de gas natural licuado, GNL, y en este caso no a través del gasoducto que se construyó para exportarle gas a Chile, que en los últimos años se usó al revés, es para importarle GNL, gas natural licuado, a Chile, sino a través de una barcaza que se ocupa de recibir el gas de vaca muerta, licuarlo a bajísimas temperaturas, almacenarlo, y esa barcaza que es de origen chino, a través de un acuerdo con una compañía que se llama Exmar, va a viajar a Chile para exportar GNL a las plantas de regasificación que tiene Chile, que no tiene gas. ¿Significa esto que la Argentina volvió al autoabastecimiento de gas y tenemos que descorchar champán, tirar papelitos y todo eso? No. Pero es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque a la Argentina le está sobrando gas en verano, pero le sigue faltando en invierno. Pero en la medida que se va desarrollando vaca muerta, y especialmente su sacimiento estrella de gas, que es Fortín de Piedra, de Texpetrol, que en un año pasó de 1 millón a 15 millones de metros cúbicos diarios, para el año que viene prevén 18 millones, vamos a tener más gas, y no solo en verano, sino que probablemente se van a ir achicando fuentes de importación, aunque el acuerdo con Bolivia, que durante muchos años salvó a la Argentina en una parte, está vigente hasta 2026. Pero por lo pronto ya vimos cómo partió del mismo puerto de Bahía Blanca, donde a principios de febrero va a llegar este barco chino, aquel barco regasificador, en realidad fueron varios, que se usaban para importar gas e inyectarlo a la red de gasoductos, porque la Argentina consume un 30% más de lo que produce, o al revés, produce un 30% menos de lo que consume, y el resto hay que cubrirlo con importación. Contaba antes, Hugo, que estuve ayer en un interesantísimo seminario, la verdad que ha sido a gusto invertir varias horas de tiempo, organizado por los ocho exsecretarios de Energía en la Universidad del SEMA, con el auspicio del CARI. Realmente fue muy ilustrativo para entender este proceso. La Argentina está empezando, sin darse cuenta, porque el gas cada vez que noticia es por las tarifas, una revolución del gas, con el gas no convencional, justamente el que sale de los yacimientos de Vaca Muerta. Ahí lo que se planteó es una mirada además de mediano plazo, mediano y largo plazo, estuvo el secretario Iguazel, que repitió un argumento que ya es casi un leitmotiv, yo al menos todas las veces que los escuché últimamente, lo que dice que el objetivo oficial es que en 2023, dentro de cinco años, Vaca Muerta duplique la producción de petróleo y también la de gas natural, eso va a generar 500.000 empleos directos e indirectos y un saldo comercial, ahí sí, estamos hablando de autoabastecimiento y no solo eso, saldos exportables que permitirían, netos de las importaciones, exportar 15.000 millones de dólares anuales. Por eso Iguazel más de una vez comparó a Vaca Muerta con la Pampa Húmeda como generador de divisas. Pero detrás de Iguazel habló un exfuncionario del Ministerio de Aranguren, José Luis Zureda, que puso en duda este objetivo, ¿por qué? Por una razón muy cierta, dijo que se conformaría con la mitad si se logra, se necesita enorme infraestructura para llegar a esos niveles. Te pongo un caso, cuando estén varios desarrollos como Fortín de Piedra en Marcha, no hay gasoductos para sacar el gas del desierto que es Vaca Muerta. Y por ejemplo, el director de TGS, Transportador de Gas del Sur, lo que contó es que están construyendo 150 kilómetros de gasoductos, lo que llaman gasoductos de captación, para traer el gas de distintos yacimientos en operación, tanto en el norte como en el sur de Vaca Muerta, para consolidarlos en una planta de procesamiento que los metan los gasoductos troncales. Pero también hay que construir más gasoductos troncales, porque ahora que hay gas, en verano, por ejemplo, están al límite, y ni hablemos de invierno, cuando la demanda aumenta, con lo cual hay que construir nuevos gasoductos, el tren que lleve los insumos a Vaca Muerta, todo eso en cinco años, algunos son escépticos y con cierta razón. Pero esto del punto de inflexión, Hugo, también amerita otra mirada económica que planteó una economista, para mí uno de mis preferidos, y creo que para vos también, Ricardo Arriazo. Porque planteó un dilema que ya había hecho hace algunos años en un coloquio de IDEA, cuando recién se descubría el potencial de Vaca Muerta, que recordemos, es la segunda reserva mundial de gas y la cuarta en petróleo. Y dijo, ojo, que la Argentina puede ser Noruega o puede ser Nigeria. Ahora le hizo un pequeño cambio a la comparación. Dijo que puede ser Nigeria, perdón, puede ser Noruega o Angola. ¿En qué se basa esto? Noruega, cuando descubrió el petróleo del Mar del Norte, creó un fondo anticíclico, que a su vez es un fondo que tiene para los 5 millones de noruegos asegurado el futuro hasta los viñetos, más o menos. Hoy tiene un billón de dólares. Angola, cuando descubrió el petróleo, sacó todo lo que pudo, obtuvo regalías, no sé si hubo derechos de exportación, etcétera. Aumentó el gasto improductivo y terminó como, sigue siendo un país pobre o más pobre que antes. Entonces la Argentina dice que tiene por delante este dilema, pero planteó dos cosas. Una, al valor actual, la producción, las reservas de Vaca Muerta, dijo que esto no se puede comparar así, pero da una magnitud, equivalen a 11 veces el PDI de la Argentina. Y por otro lado, lo que dijo que hay que transformar el gas en un commodity, no en un producto estacional, que hoy encima tiene regulaciones del Estado, una partecita del mercado, esto de la exportación de gas permite bajar el precio paradójicamente, porque a las empresas están exportando el gas a Chile, el gas natural, me refiero a un precio más bajo que el que lo pueden vender acá y esto está tirando abajo el precio interno. Y cuando sea un commodity que se pueda exportar a China, ponele, que es demandante de gas, gasificado, bueno, ahí la Argentina tiene otro filón importante a futuro, pero para eso necesitas, por ejemplo, tener una planta en firme liquefacción, algunos dicen que hay que ponerlo en Chile para exportar al Pacífico, otros dicen que es Bahía Blanca, bueno, hay un montón de cosas para debatir, pero la buena noticia es que estamos haciendo un debate mirando al futuro, mirando para adelante y no echándonos culpas sobre el pasado, como ha sido, te diría, casi una constante en la historia del sector petrolero argentino desde hace ya más de 110 años.